¡Hola Peperonis! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? ¿Cómo la vienen pasando? ¿Qué tal? Los trato el fin de semana. Este es un video de los martes. Si es el primer video mío que estás viendo, me presento, soy Kisa. Y este no es el tipo de contenido que suelo hacer. Estos son los videos de los martes que funcionan tipo podcast. Sí, se puede decir que es tipo podcast porque básicamente voy a estar hablando de cosas random. Mientras dibujo de una manera muy tranquila, no son challenge. Los martes no subo ni challenge, ni speedpaint, ni cosas así, sino que estoy subiendo prácticas de cosas que suelo dibujar sola en mi casa y he decidido compartirlas con ustedes. Así que cada vez que practique algo, determinadas cosas, voy a estar subiendo este tipo de videos a los martes. Hoy es el video número 3. Estamos haciendo calzado, como habrán visto en la miniatura. Ya hemos dibujado panes japoneses, comida y gatitos. El primero fue de gatitos. Así que bueno, como verán, estoy dibujando una bota muy, muy alta. La verdad es que vieron que todos mis videos de los martes empiezan diciendo estaba en Facebook mirando memes. Bueno, esta vez no fue así. Esta vez estaba en Twitter mirando memes. Y me crucé con este usuario que se llama Randenwa, Randenwa, y en bajo tweet, le está apareciendo en pantalla por si lo quieren buscar, que subió unas imágenes muy copadas con referencias a zapatos. Están vistas de todos los ángulos, tipo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Y a su vez tiene un par de explicaciones muy copadas sobre cómo dibujar calzado. Entonces, o sea, el pie de las fotos es, otros artistas tienen una folder, o sea, una carpeta en la computadora, con referencias de anatomía, poses o músculos, pero yo tengo y muestra todas estas zapatos, todo este calzado que tiene guardado, ¿no? Entonces, me parecieron muy copadas las referencias. Y la verdad es que el calzado es algo que siempre me cuesta dibujar en mis personajes. Como que no estoy muy canchera diseñando calzado todavía. Es como que siempre caigo en los mismos piecitos, súper simplificados, o sea, no me mato haciendo pies. Y hay un montón de artistas que sigo que dibujan zapatillas o zapatos o calzado muy zarpado, por nombrar un par, Piccolo, les está apareciendo una imagen en pantalla, y Crisalis, que es una chica chilena que básicamente dibuja zapatillas muy, muy, muy zarpadamente. Y nada, siempre los admiré mucho y cuando vi esta imagen dije, habemos video del martes porque me voy a sentar a practicar mucho, porque es algo que tengo mucha dificultad. No porque me cueste, sino que porque como no lo tengo incorporado, nunca me freno en el dibujo y digo, ay, le voy a hacer tal tipo de zapatos. Como que siempre caigo en la misma zapatillita básica de lona tipo Converse y nunca me esfuerzo así de sobremanera. Así que nada, hoy, como habrán visto, estoy dibujando con mi cuadernito anillado de siempre, el de tapa rosa. Estoy usando mis materiales de siempre, ahora incorporé los nuevos Travi punta pincel. Si no vieron el video de Test and Review, se los dejo acá arriba, les debe estar apareciendo en la pantalla, en el margen superior derecho. Son unas fibras muy, muy lindas que estuve probando, así que agarré dos colores al azar y dije, bueno, vamos a ponerle un poco de color a esto que estamos haciendo. Así que nada, espero que lo disfruten. La verdad, el video original, la idea de estos videos es que no estén acelerados, que no estén adelantados, pero el video original me colgué media hora dibujando y hacer un video de media hora me parecía como un poquito mucho, así que en vez de acelerarlo, sino fui cortando algunos pedazos que por ahí estaban de más o que no sumaban en nada. Así que bueno, este es lo que terminé haciendo. Hice una bota y dos zapatillas. Más adelante voy a estar haciendo dos zapatillas. La verdad, me parece que es un ejercicio buenísimo. Si pueden ir a buscar estas referencias, se los re recomiendo, porque es como que son muy puntuales de ángulos que, o sea, son fotos que uno podría sacar en su casa, pero que, claro, o sea, nunca lo haces. Cuando lo tenés que hacer vos, no lo haces. Y ahora, que esté esta oportunidad de encontrar todos estos zapatos, las fotos están muy buenas, chicos. Les debo estar poniendo fotos en pantalla, ¿no? Pero está muy bueno, así que nada, pasen a chusmearlo, traten de hacer este ejercicio, se los re recomiendo. En cuanto a mis materiales, volvamos a los materiales, que me distraigo. Ustedes saben que voy y vengo en los videos todo el tiempo con los temas. El video de los travios ya se los recomendé. Los otros materiales están en mi video de qué llevo en mi cartuchera, que también les debe estar apareciendo ahora ahí en el margen superior derecho. Así que nada, eso es lo que tengo para decir de materiales y de qué estoy dibujando y por qué estoy dibujando calzado. Y ahora quiero pasar, porque vieron que yo los martes, tipo, no se centra todo específicamente en lo que estoy dibujando, sino que siempre les cuento algo. Y me pasó algo re loco, y se los quiero contar. Y se los iba a contar en mi directo de ayer, porque ayer lunes hubo un directo en mi... y me iba a decir en mi canal, pero no, fue en Instagram. Todavía no me mudé a Twitch, re quiero pasarme a Twitch porque Instagram me corta los directos a la hora y no me gusta. Es como que me parece re anti. Sé que me sigue mucha más gente en Instagram que en Twitch, porque en Twitch no me sigue nadie, ¿no? Claramente. Pero lo que digo, es mucho más fácil que caiga gente en Instagram, así que voy a seguir haciéndolos ahí por un tiempo. Pero eventualmente me gustaría poder mudarme a Twitch como para decir, bueno, estuve cinco horas charlando con ustedes, ¿viste? Y no, uh, se me cortó, bueno, lo borro, bueno, lo vuelvo a subir, se me cortó de nuevo. Así que nada, ayer hice un vivo, un directo con CarCaptorsLN, pasen a chusmearlas, ahí les está apareciendo su Instagram en pantalla. Y si no me siguen a mí también les está apareciendo mi Instagram en pantalla para que vayan a mis directos. Y mi idea de esta historia, lo loco que me pasó, era contarla en el directo y me pasó otra cosa más loca y me olvidé. Así que, bueno, les cuento ahora. ¿Qué me pasó ayer si no me equivoco? Estaba por salir a caminar con... Claro, sí, ayer. Estaba por salir a caminar con mi marido y mi perro me vio ponerme repelente y dijo, te pones repelente porque vas a la plaza, me vas a llevar a pasear. Pero como salíamos a correr y el chancho se cansa, dijimos, bueno, que no venga. Así que dije, le voy a dar un snackito como para que se quede, viste, tranquilo haciendo algo y no se quede sufriendo porque nos íbamos sin él. Y cuando voy a sacar los snacks de la caja que tiene él, escucho un ruido como... Como alguien haciendo, no sé, un ruido, viste, cuando te golpeas y no querés gritar y dices como... Como, ah, viste, quise gritar pero no quise hacer escándalo. Y me asusté, o sea, todo esto fue en una fracción de segundo. Al mismo tiempo que estuvo el ruido, ladró mi perro. Yo grité porque me asusté por el ruido y porque mi perro ladró. Y en ese momento, de todo en el mismo segundo, pensé, uh, digo, mi marido se va a haber golpeado con algo, viste, y no quiso gritar. Y porque él estaba atrás de una pared que yo no lo veía. Y le digo, ¿estás bien? Y él me dice, sí, ¿a vos qué te pasó? Y le digo, no, a mí no me pasó nada. Le digo, ¿por qué gritaste? Y me dice, no, no grité. Y le digo, bueno, alguien gritó porque hasta hizo ladrar al perro porque se asustó por el grito y yo grité porque el perro ladró, porque escuchamos el ruido. Y no sé, no sé qué pasó porque ni él gritó, ni yo grité, pero estábamos solos y le juró que lo escuché al lado mío. O sea, escuché como que alguien al lado mío se quejó. Y fue como, bueno. Y nos quedamos mirándonos y fue como, pero, pero, o sea, se escuchó muy cerca como para ser algún vecino. Encima el vecino al lado no estaba. Y no sé, fue como una experiencia paranormal a las seis de la tarde, era de día todavía. Así que no sé qué pasó y estoy muy perturbada y no sé qué onda. Porque fue muy, muy, muy raro. Así que bueno, nada. Fue una experiencia perturbadora a mediados de, que, que, febrero todavía estamos en febrero. Ah, mediados de febrero. Porque si fuese el mes Spooky y fuese octubre estaría permitido. Pero bueno, en febrero me parece muy extraño. Así que bueno, nada. Y como ven en el video, ya terminé la segunda zapatilla que está vista del lado de la suela. Con el primer dibujo me di cuenta que no suelo dibujar suelas. Como que para mí las suelas tienen rayitas finitas, que ni siquiera sé si se siguen vendiendo suelas que solamente tengan rayado, como si fuesen solo líneas paralelas. Y me pareció muy interesante el tema de ver todas las curvas y todas las líneas que le van metiendo adentro. No sé, me parece un ejercicio re loco. Encima, me gusta mucho cómo dibuja el mangaka de Boku no Hiro. Estoy viendo que el otro día, no quiero subir la imagen muy completa por si les spoileo el anime, pero el otro día subí una ilustración. Va, sí, la voy a subir porque creo que no spoileo nada. Subí una ilustración hecha lápiz, excelente, como la deben estar viendo en pantalla. Y fue como, oh, miren esas zapatillas. Son perfectas, están dibujadas perfectas del ángulo perfecto. Y ahí me di cuenta que todo el calzado que se ve en la imagen es perfecto. Y me hizo pensar en la imagen de la referencia y dije como, no, tengo que mejorar esto porque es como necesario. O sea, miren lo que son esos zapatos. O sea, ayuda. Así que nada, practiqué un par de vistas de las suelas que me pareció bastante interesante. Y después este tipo de zapatilla que me hacen acordar a las zapatillas que dibuja Piccolo siempre cuando dibuja Chico Bestia. Y nada, me encanta. Me encanta cuando los artistas como que hacen que el calzado sea una parte re importante del personaje porque es como no está accesorio. Viste que decís, ah, sí, bueno, y tiene algo con los pies. No, no. No tiene algo. Tiene señor zapato, señor calzado que diferencias perfectamente de una zapatilla bajita, una zapatilla alta, una bota, un zapato de vestir. Es como que mis personajes terminan con algo ahí medio neutro en el medio que no se sabe muy bien qué es. Pero bueno, nada, qué sé yo. Me parece un ejercicio reservado. Así que elegí como un poco de variedad. Tampoco es que me pasé 10 horas practicando calzado. Es algo que voy a volver a hacer seguramente. No creo volverlo a filmar y subir. Seguramente voy a subir otra cosa para que no se aburran. Pero es algo que, nada, si ven que mis personajes de ahora en adelante tienen mejor calzado, es porque me puse las pilas y me puse a practicar. Así que nada. ¿Qué más les puedo contar? A ver, me estoy olvidando de algo probablemente. Pero bueno. Ah, el video del viernes va a ser el de redibujando dibujo de un seguidor. Lo estoy por grabar. Lo voy a grabar probablemente mañana, miércoles. Igualmente hasta el viernes no sé qué va a pasar. Así que recuerden que pueden subir sus dibujos para ser redibujados por mí. Tienen que usar el hashtag quizadibujame y puede que los redibuje en uno de estos videos que hago todos los fin de mes. Así que ya estamos a 25 de febrero y el viernes es 28, si no me equivoco. Pero bueno, nada, el último video del mes va a ser redibujando dibujo de un seguidor. No sé cuántos meses lo voy a hacer. Probablemente haga 3, 4 videos más y si les sigue gustando seguiré. Si veo que ya se aburren, no seguiré. Pero recuerden que pueden participar, no importa si dibujan súper bien o si dibujan, no sé, súper mal. Todo esto lo estoy diciendo en base a sus propias evaluaciones, ¿no? Porque a mí me dicen, ah, quizás yo dibujo mal. Pero no es tipo una competencia de arte, voy a elegir al que mejor dibuje, ni tampoco voy a elegir al que peor dibuje. Así que nada, aprovecho todas las oportunidades que tengo para recordarles que cualquier persona puede participar. Les vuelvo a decir, yo dibujo OC, o sea, personajes propios o un character. Porque nada, si me subís un dibujo de Naruto, por más que esté re buenísimo, no lo voy a dibujar porque voy a terminar haciendo un fanart de Naruto y no un fanart de tu personaje. Así que nada, eso, ya saben. Y aprovecho que todavía me quedan unos pequeños minutitos para decirles que vi el primer capítulo de Hana Kokun. Hana Kokun del baño o algo así es el nombre completo. Seguramente está escrito en pantalla. Por fin me digné a ver Hana Kokun. Y historia así, espectacular, no creo que tenga, por lo que se ve en el primer capítulo. No es que diga, wow, qué profundo, qué desarrollo espectacular. Pero es tan bello. Y es gracioso. Es una comedia, calculo. Ni me fijé qué género es. Fue como, lo voy a ver porque es muy naranja. Si no saben de qué estoy hablando, googleen Hana Kokun y van a ver que es todo naranja y hermoso. Así que nada, prontamente voy a hacer algún fanart. No sé si subí un speedpaint. No sé si... Hace mucho que no subo speedpaint de cosas así, random. Sin challenge, digamos. Así que nada, si les interesa que haga algún fanart de Hana Kokun y tienen ganas de verlo, me lo pueden dejar en los comentarios. Recuerden que a mí me encanta que me dejen muchos comentarios diciendo muchas cosas en base a todos los temas que toco cuando hablo. Así que nada, ¿qué opinan ustedes de mis zapatitos? Quedaron cool, ¿no? Estoy contenta. O sea, es como que se ven bellos, se ven atractivos, se ven usables, ¿no? O sea, se entiende que son zapatos. Así que bueno, estos tres fueron los que me digné a hacer por esta edición. Ya les digo, yo quería hacer más, pero esto me llevó media hora, los tres zapatitos. Así que dije, bueno, tampoco voy a estar todo el día dibujando zapatos porque tenía que hacer un millón de cosas más. Así que bueno, este es el resultado final. Estos son mis zapatitos, mis zapatillas, mi calzado, mis tenis. Y ya no se me ocurre ninguna otra forma de decirlo. Así que espero que les haya gustado. Recuerden que pueden dejarme una manito arriba, compartirlo y nos vemos muy pronto con otro video. ¡Chau, chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!